El Salvador del Mundo El Salvador del Mundo El Salvador del Mundo El Salvador del Mundo Y esa mujer no es cualquier mujer Es una mujer concebida en el plan de Dios Es María Santísima De ahí radica su importancia en la historia de la salvación Ella tan especial deseó pertenecer a este plan Y como Dios no puede obligar absolutamente a nadie En la teología bíblica cada uno de los elegidos es Aceptado por voluntad propia para conocer y aceptar el plan de Dios Ella en su libertad dice que sí Aquí está su esclava Por eso desde ese momento y los siglos posteriores A ella la llamarán bienaventurada Por haber creído en la palabra de Dios Porque en ese día tan especial de la Anunciación El cielo y la tierra por fin se volvieron a unir Después de tantos siglos Cerrados a la revelación Se volvieron a unir en el sí de María Por eso la tradición cristiana tiene un gran estima Una gran veneración al nombre de la Virgen Santísima Y si pudiéramos acoger un tan solo versículo del Evangelio de hoy Sería el último de este capítulo primero de San Lucas Para Dios nada es imposible Para Dios no hay nada imposible Porque Él mismo en su historia de salvación Se inserta en el mundo Ya no es aquel Dios encerrado en un monte como en los griegos O en un partenón como en los romanos Allá lejos de su pueblo Es un Dios que se hace carne Por eso la segunda lectura dice Me has dado un cuerpo Y con este cuerpo haré tu voluntad Este versículo Hay que grabarlo en la cabeza En la mente Pero más importante en el corazón Para que cuando usted atraviesa una enfermedad Cuando usted atraviesa un problema con su esposo o con su esposa Cuando usted atraviesa un problema familiar O un problema en el trabajo Recuerde este versículo Para Dios no hay nada imposible ¿Cuántas veces usted se ha sentido derrotado por una enfermedad? Por un problema en el trabajo Por un problema en su familia Y se ha sentido derrotado y tirado por el suelo Recuerde Para Dios no hay nada imposible Y si pudiera usted dejar un versículo de la Biblia Siquiera Inscrito en el cuarto en su habitación O en la entrada de su casa Sin duda sería este Para Dios no hay nada imposible Hermanos Este mundo necesita saber Necesita saber que la violencia puede ser vencida por la paz Necesita saber que la división puede ser vencida por la unidad Este mundo necesita saber que la corrupción puede ser vencida por la justicia Para nosotros puede ser imposible Pero para Dios nada hay imposible Amén